¡Hola, Juan! Oscar, primeramente te pido disculpas porque llegamos dos minutos tarde. Tranquilo, ¿no? Estaba viendo a Iván, escuchando, aprendiendo, nada, súper bien. Es un tío muy bonito. Uf, madre mía. Hoy tenemos un montón de suerte porque, vamos, tenemos cita con dos tipos muy bonitos. Bueno, esperemos al segundo, a ver. Bueno, vamos, te he estado brujuleando, la verdad, y la verdad es que, pues un poco como con Iván, que me daba ganas de darte abrazos todo el rato, según estaba ahí haciendo averiguaciones. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te pides? En Bilbao. ¿En Bilbao? Soy de Bilbao de siempre. Estuve trabajando en Madrid mucho tiempo, en Estados Unidos, y luego ya volví a Bilbao, ya estoy ya con mi mujer, con mis hijos, y ya viviendo en Bilbao. Ahora, 24 horas, todo el rato. Si me permites la pregunta, ¿qué edad tienen tus hijos? Tres y uno. Porque he leído, no sé si es correcto, que dibujáis juntos. Sí, con Telmo, con mi hijo mayor, dibujamos el último día de cada mes, intento dibujar una viñeta. Dibujamos todos los días, pero eso, intento desde que tenía un año y dos meses, que vino aquí a la mesa y dijo, quiero dibujar. Bueno, dijo, se puso, y ya dije, bueno, pues vamos a investigar a ver qué hay por aquí con los dibujos. Y me gusta ver la progresión de cómo va aprendiendo. De repente ya habla y ya me pide cosas que le dibuje o dibuja el cosas. Y es súper interesante todo ese camino que hacemos con él. Un par de hijos. Me parece increíble que con tres años esté dibujando, me parece increíble. Sí, y no sé, como que lo pide y me ve a mí y bueno, y es una cosa, tenemos la cocina, ahora hemos hecho el museo de... El arte es un virus, hemos hecho una exposición temporal y está todo lleno, toda la cocina de dibujos que llevamos haciendo y nada, es espectacular. Qué bonito, qué bonito. Vamos a tirar un poquito de ese hilo. ¿Qué significa el arte es un virus? Pues que es una forma de salir de todo esto, que los virus que hay fuera nos están metiendo aquí dentro y nada, y hay cosas que tenemos dentro nosotros que las tenemos que ir sacando también y contagiando y que eso funciona mucho, ¿no? Que tenemos mucho que construir dentro y es un poco lo que yo cuento diariamente con 72 kilos. De eso de contagiar, de comprometerte con cosas, de ver el lado positivo de las cosas y bueno, y a través del arte o de... No soy artista, yo no me considero artista, pero intento hacer... Pues sí. Bueno, gracias. Yo intento sacar lo que tengo dentro con herramientas, con dibujos, con acuarelas, con dibujo digital, con lo que tenga, con palabras y bueno, y lo intento transmitir a Telmo, luego a Luca cuando os interese o que al menos que nos vea y contagiar y que sea un virus. Bueno. Y qué bonitos son los nombres de tus hijos. Ay, gracias. Qué bonito. Una de las preguntas habituales, ¿no? Cuando hablas con personas creativas que se dedican, de hecho, profesionalmente a la creatividad al arte es qué tal gestionan los momentos de sequía, cómo de atrofia. Pero, corregime si me confundo, viendo lo prolífico que eres, ¿alguna vez estás estancado? Sí. Llevo como tres años o tres años y medio dibujando, publicando diariamente y sí me he estancado. Yo intento tener un pequeño almacén de ideas o de viñetas para tener, pero ese almacén no funciona porque me gusta esa presión de tener que publicar hoy. La viñeta de hoy ya la he dibujado, pero la de mañana no. Entonces, bueno, sí me he estancado. Alguna vez sí, alguna crisis de trabajo, de viajes o de un familiar que está enfermo en el hospital y no has podido o han nacido tus hijos y has estado más pendiente de eso que de otra cosa. Pero, bueno, como requiere esto, todo este trabajo, requiere esfuerzo, pero no requiere tanto, tanto, tanto. Entonces, bueno, intento sacar una hora, horita y media al día para ponerme y pensar las ideas del día siguiente o dibujar algunas que tengo pendientes que me gustaría. Pero sí, bueno, intento tener esas herramientas para que cuando venga una crisis de esas, de sequía, hacerle frente de la mejor manera posible, sí. Si estoy comprendiendo bien, a tu alter ego de 72 kilos, ¿le estás dedicando un par de horas al día solo? Sí. A dibujar, sí. A dibujar, sí. A crear, sí. Pero luego hay un montón de cosas alrededor que ahora mismo estoy un poco desbordado, esa es la verdad, bueno, de contestar mails, de gente que quiere consejo, de gente que quiere un dibujo, gente que... Y eso son más de dos horas. Entonces, bueno, yo lo compagino con mi trabajo, yo soy creativo publicitario en una agencia aquí en Bilbao y luego por las noches le quito horas a mi sueño, a mi descanso, para trabajar en esto, que es mi pasión, lo que me encanta y lo que me gustaría dedicarle 100% de tiempo. Mira, estaba leyendo en este instante un comentario justamente de Verónica Martín, que es una compañera de Cultura Inquieta, una compañera que ponía un como las crack. Es que verdaderamente eres un crack. Es que es increíble porque en esa parte de esa hora y media que estamos dedicando, ¿verdad?, al proceso creativo, a la construcción, evidentemente es el dibujo con el hallazgo, con la reflexión, ¿no? O sea, la reflexión va incluida en esa hora y media, ¿verdad, Oscar? Sí, sí. Casi siempre sí. Llevo el iPad siempre conmigo o el móvil siempre conmigo y ahí voy apuntando reflexiones que no necesariamente nacen de esa hora y media que me recluyo y me pongo a trabajar y que se me puede ocurrir o puedo estar pensándolo mientras corro o mientras doy un paseo o mientras estoy yendo en el coche. Pero donde me gusta estar más cara a cara con el problema es aquí en la mesa y dedicándole. Y sí, casi siempre es aquí. A mí me parece admirable el todo, Oscar, de corazón. Porque estás del lado de los buenos. Estás del lado de los que emocionan, de los que nos recuerdan lo mejor del hecho de ser seres humanos. ¿Cómo gestionas? Porque, por ejemplo, hablando de 72 kilos en redes sociales, por ejemplo, en Instagram, que tienes una potencia impresionante, ¿no? Un millón y medio o más, una barbaridad. Pero sobre todo no es esa cifra, es el nivel de engagement que tienes, ¿verdad? O sea, ¿cómo gestionas el hecho de que 72 kilos hace un dibujo con una reflexión? Yo creo que es lo más importante del hecho de la reflexión, Oscar. Con una reflexión, ¿de acuerdo? Y hay, como mínimo, como mínimo, digo como mínimo porque son personas que dan un corazón frito, ¿eh? Como mínimo, 100, 120.000 personas, ¿de acuerdo? Que están leyendo un dardo que estás lanzando a su corazón, a su alma. ¿Cómo gestionas esto? ¿Qué presión te mete aquello? Pues, como ha sido todo muy progresivo y todo este proyecto empezó hace 11, 12 años, donde contaba cómo bajaba de peso de 92 a 72 kilos y me veían tres personas, que entre ellos mi padre, mi madre y mi hermano, pues, para mí, haber ido creciendo muy, muy poco a poco hasta un punto que ya es abrumador, me he ido acostumbrando, si se puede acostumbrar. Y llega un momento que, a día de hoy, hablo de hace una semana aquí, tengo que recurrir a mi hermano, a la figura de mi hermano, que está gestionando todo esto para que yo esté dedicado a crear y no tanto a ver los datos que son abrumadores. Es que puede dar vértigo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, bueno, yo, como mi salario, mi trabajo no depende de si le gusta mucho o no a la gente, no tengo esa presión. Entonces, me cuesta pensar, me gusta mucho el fútbol y me cuesta pensar que si reúnes a toda la gente que le ha dado, al menos, como dices tú, un like al corazoncito de una viñeta, de un pensamiento mío, lleno dos Camp Nou, o un Camp Nou y un Bernabéu. Me cuesta pensar. O una ciudad que tenga 100.000 habitantes, que toda esa gente es porque le ha dado... Eso lo pienso, pero no me hago la idea. Entonces, como es todo tan etéreo, no lo sé. Lo digiero poco a poco, pero no me pongo a pensar de, bueno, estoy delante de 100.000 personas, os voy a dar hoy y tal, y os voy a lanzar esto, que sea bueno o no. No lo sé. Intento no pensarlo porque, bueno, cualquier día, en vez de 100.000 serán 50.000 o 10.000 o me cansaré y lo borraré. Intento no pensarlo. Suscribiendo los comentarios, uno tras otro que se están cayendo. Sabemos que lo suscribimos desde Cultura Inquietal, lo suscribimos todo el rato, que eres admirable, que es contenido de enorme calidad, de gran valor lo que estás haciendo. Óscar, aunque lo hayas contado ya, hasta la saciedad, muchos no lo conocemos. Aunque sea, pases por ello como toda pastilla. Cuéntanos, ¿por qué 72 kilos? Bien, pues, lo cuento encantado, aunque me lo repiten mil millones de veces, porque es mi historia y es lo más transparente y lo más normal. Bueno, yo pesaba 92 kilos en su día cuando estaba viviendo en Estados Unidos y nada, estuve viviendo medio año y, bueno, no hacía deporte, no hacía ejercicio y estaba mal y yo siempre había hecho deporte, había ganado mucho peso y me propuse con unos amigos del trabajo ya en Madrid bajar de 92 a 72 kilos y me gustaba la idea de publicar una viñeta al día sobre esto, sobre esta aventura. Y era muy divertido porque eso lo implicaba llevar una libretita en el bolsillo e ir dibujando y fotografiándolo, escaneándolo y publicándolo en un blog. Y me di cuenta que ese era un estilo muy sencillo, muy acorde a cómo me gustaba vivir a mí y después de ese primer año donde conseguí llegar a 72 kilos empecé a hablar sobre correr, que me gustaba mucho correr y empecé a hablar de las relaciones a distancia con mi novia, mi mujer que antes era mi novia y empecé a descubrir una temática personal que conectaba con la gente. Y, bueno, y ha sido siempre desde el prisma personal de lo que yo veía, de lo que sentía, de cómo me enfrentaba a un chocolate con churros cuando estaba bajando de 92 kilos a 72 y luego cómo me enfrentaba a estar viviendo en Madrid y mi novia viviendo en Bilbao. Entonces, esa visión personal trasladada con ese sello de 72 kilos ha ido creciendo porque yo he ido creciendo un poco personalmente y nada, ya está hoy. Y cuento cosas que me pasan, cosas de las noticias que leo que me parecen impresionantes, que no solo me han pasado a mí o que no me han pasado a mí y que le han pasado a otros y lo intento meter dentro de este paraguas de 72 kilos que me parece lo que hablábamos antes. Ese lado positivo de ver las cosas sin caer en la ñoñería que a veces caigo o que utilizo las palabras para contar algo que es muy complicado en muy poco espacio, con muy pocas palabras. Y eso es un poco 72 kilos empezando desde una cosa personal y llevándolo a qué te puede pasar a ti, qué te ha pasado a ti con una relación con un amigo que hace mucho tiempo que no es o cómo estás viendo envejecer a tu padre. Es que, además, yo estoy enamorado de lo que haces, ¿no? Me parece. De hecho, hay una palabra que puede sonar muy gruesa, ¿de acuerdo? Pero vamos, si nos vamos a lo que significa de verdad, ¿sabes? Te viene bastante bien, que es gurú. Sí, sí, ¿sabes? O sea, quiero decir, vamos a la RAE y miramos qué significa gurú, ¿no? Antes de echarnos las manos a la cabeza, ¿no? ¿Sabes? O sea, una persona, en el sentido de, mira, al hilo de un comentario que te leía, no sé dónde, en una entrevista que dabas a algún medio, que venía, creo que hablabas algo así como respecto a esto que se llama infodemia, esto es tanta información, hay temas que hay información encima de la mesa, ¿no? Tenemos que ser muy selectivos con información, por un lado, que consumimos y desde tu parte, digamos, como creativo, ¿de acuerdo? La información que pones encima de la mesa, ¿no? Que tienes que, el dardo de la palabra, ¿no? como de la forma en la que afinas que es absolutamente prodigiosa, ¿no? ¿Cómo es esa, cómo es la parte creativa, la parte de hacer? O sea, coges una frase e intentas quitarle carácteres, hacerla más cortita, ¿cómo es el proceso? Sí, bueno, también un poco por la deformación profesional de ser creativo, publicitario, o publicitario, o publicista, que en la que estamos restringidos por espacios y por tiempos, creo que esa habilidad que he ido adquiriendo con los años de reducir y de ir a la esencia de los pensamientos o de las bondades de un producto o de un servicio o de cualquier cosa que quieras anunciar, eso lo he tomado y lo he intentado aplicar o lo estoy intentando aplicar con sentimientos y escribo un párrafo sobre cómo me siento frente a un problema o un comportamiento que he tenido recientemente o que he visto en una peli o que he escuchado en una canción, te veía el otro día la entrevista con Leiva y era un poco eso que hablabais un poco de esto y lo intento lo que decías, ir reduciendo para quedarme con cuanto menos mejor y bueno, había un profesor en la uni Álvaro Gurrea que decía que nada sobre, que nada falte y que el resultado parezca sencillo. Esa es mi receta, ¿no? Si le pongo una nube más, se entiende, si le quito la nube, se entiende, si le quito esta palabra, se entiende ese ejercicio de ir quitando piezas hasta que digas, bueno, ese minimalismo o esa cultura zen de ir quitando lo menos esencial para quedarte con lo básico, con esa gotita, con ese perfume mínimo que da sentido a la habitación, ¿no? Entonces, esa es un poco la forma de trabajar. Lo tienes ahí encima de, en un póster en la pared, ¿no? Digamos. Sí, sí, es eso, que tengo esa tendencia a, y luego, creo, no me he visto desde lejos, ¿no? Pero, mi forma de ser también es un poco así, ¿no? En las reuniones no hablo mucho, en las conversaciones con la gente intento escuchar más que hablar y analizar antes de contar. Creo que, creo que soy así y cuando digo, digo lo que creo que tengo que decir para sumar, para no restar y dejarlo así. Entonces, creo que es un poco mi forma de ser y no es nada impostado, creo que no es nada impostado el proponer cada día un pensamiento o una forma de afrontar algo con los dibujos. Pero sí. Ahora, el hecho de que, por ejemplo, de que, obviamente, que el común denominador de tu trabajo desde 72 kilos resume humanidad, son sentimientos universales a los que interpelas constantemente, obviamente, ¿no? ¿Cómo estás gestionando, por ejemplo, a nivel creativo lo que nos estás ofreciendo estas semanas de pandemia con, claro, con un discurso de es perfectamente válido estar mal, es perfectamente válido estar agobiado, pero va a salir el sol. Sí. ¿Tú sabes el efecto que está causando, compañero, el bien que estás haciendo, Oscar? ¿Eres consciente? Sí, bueno, hay mucha gente, recibo muchos mensajes de la repercusión y de cómo les está ayudando y, bueno, me siento más que halagado, ¿no? de que con un dibujito de 21 por 21 centímetros esté llegando con un post, esté llegando a tanta gente y esté calando y que esté ayudando a hacer ese click de decir, bueno, puedes estar bien, puedes estar mal, estate tranquilo, va a pasar, bueno, soy consciente pero no lo sé y volviendo a lo que decías antes de lo de gurú, no sé, intento que, bueno, contar lo que veo yo y seguro que como somos todos muy parecidos, si me ha pasado a mí, te va a pasar a ti o te ha pasado a ti o te pasará a ti y no sé, es algo, sí, somos todos humanos y todo este tiempo creo que nos estamos convirtiendo en, nos estamos mirando mucho a nosotros mismos y creo que está viniendo bien y bueno, y mi reflexión no deja de ser una más pero bueno, con todo este foco que tengo y esta visibilidad, bueno, pues está ayudando a que la gente lo vea y lo entienda y bueno, súper agradecido. Hay una palabra que se está repitiendo bastante refiriendo, explicando tanto tu trabajo como tu persona, creo yo, que es serenidad. sí, 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 gracias, sí, 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 ¿qué, qué, 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 qué referencias tienes cuando, cuando te das la vuelta y coges algún libro de esa librería que tienes, por ejemplo, de autores de novelas gráficas o de viñetistas o de viñetistas que sean como, que sean hogar para ti, que sean como referencia? ¿a quién estás leyendo? Ahora mismo, bueno, ahora estoy leyendo a, bueno, a Raymond Carver, Raymond Carver, que es Catedral, Catedral, ajá, que es una compilación de cuentos y es increíble y bueno, un clásico que es El Conde Montecristo, claro, está virado, ¿no ves? Claro. El Conde Montecristo de Dumas, sí, y luego este que es Cuentos Completos de Medardo Fraile que es un... Medardo, que en paz descanse. Sí, que en paz descanse, pero bueno, nos ha dejado esto que es como es Dios, sí, 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 bueno, con eso estoy pasando estos días, así que imagínate las ganas que tengo de que se acabe ninguna. Vamos, y luego novelas gráficas, yo sigo a uno, a un dibujante argentino que es Liniers que me parece de otra galaxia que tengo aquí tengo uno de sus, este es uno de sus personajes que es Olga y bueno, es la típica tira cómica que sale en los diarios, este, publica todos los días en el diario La Nación, bueno, pero esto ya es, ha subido a categoría de, de, de Dios, es un heredero, digamos, de la historieta de Quino, de, de Fontana Rosa y bueno, es mi, y bueno, y luego está arriba esta la mafalda que es la virgen a la que yo adoro y bueno, con, y bueno, y luego está Alberto Montt, dibujantes, bueno, Juan José, que aquí es, me encanta, que es una cosa brutal, Clavita Banana que es brutal con su, con su humor, que es increíble, sí, y bueno, hay miles, ¿no? Pero, y eso, y ir cogiendo de aquí y de allá toda esta información y nutriéndote y viendo cómo lo hacen de bien y cómo cuentan y cómo abstraen y cómo dejan de contar una cosa para contarte otra cosa que está latente por detrás y bueno, y aprendiendo de esos yo creo que, bueno, quiero seguir creciendo a ver dónde llego con todo esto. Óscar, me da una rabia de la leche que se acabe el tiempo por esta ocasión, continuaremos, si me permites solo decirte desde el fondo de mi corazón y de parte de la familia inquieta y bueno, muchísimas gracias por ser, por hacer y por ayudar a construir un mundo mucho mejor, tío. Nada, muchísimas gracias a vosotros y bueno, cuando acabe todo esto a ver si sí, nos damos abrazos de verdad y seguimos hablando, claro que sí. Óscar, un millón de gracias maestro. Nada, a vosotros. Que estés bien. Gracias Juan, a vos. Que grande. Que grande. Chao. Chao. Que grande.